Hola amigos del aguacate, en esta ocasión les mostramos cómo preparar vegetales buda con carne de res, quédate con nosotros y disfruta de esta exquisitez oriental. Comenzamos colocando en una sartén bien caliente un buen chorro de aceite de maní, yo uso el aceite de maní porque tiene un punto de quemado más alto, pero puedes usar el aceite de tu preferencia. Agregamos una zanahoria pequeña, lavada, pelada y cortada en ruedas, 100 gramos de brócoli separado en piezas del tamaño de un bocado, 150 gramos de hinojo cortado grosolanamente y dos ramas de apio o celeri picadas como ves en el vídeo. Y seguimos ofriendo por aproximadamente 4 o 5 minutos. Ten en cuenta que colocamos estos 4 vegetales primero porque son los más duros y los que más necesitan tiempo de cocción. Recuerda que los ingredientes y las cantidades también los encontrarás en la cajita de información. Manteniendo el fuego medio alto agregamos 300 gramos de carne de res picada en tiras finas, también agregamos una cucharada de ajo en polvo y seguimos ofriendo por 3 minutos. Pana no te olvides de suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales así no te perderás ninguna de nuestras recetas. Pasados los 3 minutos agregamos media cebolla pequeña picada en cuadros, 10 champiñones medianos picados a mitad, medio pimentón rojo, medio pimentón verde, medio pimentón anaranjado y medio pimentón amarillo. Y seguimos ofriendo por 4 minutos más. Uno de los puntos fuertes de este plato, aparte de su exquisito sabor, es la cantidad de colores que te invitan a devorarlo de inmediato. Pasados los 4 minutos agregamos una cucharada de ajinomoto, la cual es opcional. También agregamos un buen chorro de salsa de soya, removemos bien, tapamos y dejamos cocinar de 2 a 3 minutos más. Recuerda estar pendiente de los tiempos de cocción ya que queremos que nuestros vegetales queden al dente y no sobre cocinados. Pasado el tiempo destapamos y agregamos una cucharada de caldo de reje en polvo, también una taza de guisantes verdes. Removemos bien y cocinamos por otro minuto. Ahora en un vaso colocamos 4 cucharadas de agua y una cucharada de maicina. Removemos bien hasta que se disuelva y la agregamos en nuestro sartén. Comenzamos a revolver nuestros vegetales sin detenernos hasta que la salsa comience a tomar una textura más densa. Será cuestión de un minuto. Y para finalizar agregamos una cucharada de semillas de ajonjolí. Removemos bien, apagamos y ya estaríamos listos para disfrutar nuestros vegetales Buda. ¡Qué perfume, qué color y qué sabor! Atrévete a prepararlos y cuéntanos cómo te quedó.